Hola tejedores, ¿cómo estáis? Soy Silvia, yo os vengo a traer un nuevo proyecto Un granny en forma de flor Es muy sencillo de realizar, como todo lo que hacemos en este canal Así que no os quiero entretener Cojamos aguja y lana y comencemos Nuestro granny, yo ya veis que tengo de todos los colores Tengo porque cojo los restos, nunca tiréis ningún resto Vosotros vais guardándolo y siempre, siempre os puede valer para alguna cosa Lo que vamos a hacer es un nudo corredizo Y a partir de aquí vamos a realizar 4 cadenetas El nudo corredizo, 1, 2, 3 y 4 cadenetas Y cerramos en un punto deslizado Convirtiendo aquí que ya tenemos nuestro anillo central Donde vamos a empezar a trabajar nuestra flor Hacemos 3 puntos cadeneta, 1, 2 y 3 Cogemos hebra, pinchamos en el anillo central Sacamos y estiráis bien Cogemos otra hebra, 2 y como la otra es el de los 3 cadenetas Cogemos hebra y lo pasamos Cerramos con un punto cadeneta y otra cadeneta al aire Cogemos hebra, pinchamos en nuestro anillo central 1, pinchamos, 2 y 3 Muy bien Pues ahora lo que tenemos que hacer es pasar por todos Hacemos un punto cadeneta y otra cadeneta al aire Tenemos que hacer grupos de estos en el anillo central 8 Ya tenemos hechos nuestros 8 grupitos de puntos puff Y unimos, pinchamos en nuestra cadeneta y hacemos un punto deslizado Ahora lo que tenemos que hacer es cambiar de color Yo para cambiar de color lo que hago es Introduzco el nuevo color dentro del puntito Apreto También apreto el otro color que estamos Y hago las cadenetas Para fijar el este El color 1, 2 y 3 Y así es como yo cambio de color Voy a cortar el hilo Ahora lo que vamos a hacer es En cada hueco que tenemos Os fijáis que hay un hueco Vamos a hacer 2 grupos en cada hueco De puntos puff Os explico La cadeneta ya hace de 1 Entonces hacemos 1 Y 2 Aquí tenemos un grupito de puntos Un puff Un punto puff Con una cadeneta 1 2 Y 3 Y cerramos Con una cadeneta Y otra al aire Vamos al siguiente grupito ¿Cuál es el siguiente grupito? Este ¿Veis? Se ve claro Y aquí hacemos otros 2 puntos puff 1 2 Y 3 Pasamos Pasamos El hilo por todas las hebras Hacemos un punto cadeneta Y otro al aire 1 2 Y 3 Por todas Y así En cada huequito Tenéis que hacer 2 puntos puff Ya tenemos hecho Nuestra segunda flor Y ahora lo que tenemos que hacer Es unir En el tercer punto De la cadeneta Que habíamos hecho de inicio Con un punto Deslizado Y ahora nuevamente Vamos a cambiar de color Pues vamos a cambiar de color Y le voy a poner No sé A ver El amarillo Le voy a poner el amarillo Y entonces En este amarillo Bueno Volvemos a hacer lo mismo Cambiamos de color Apretamos un poquito La hebra anterior Esta también Este es de otro tipo De lanas Este me da un poco de eso Porque tiene Se abre Mucho Hay que tener cuidado Con estos hilos Porque si os fijáis Algunos Los pincháis Y se abren Otros no Pero este es un amarillo Muy bonito Entonces hacemos 1 2 Y 3 cadenetas Vale Ahora lo que vamos a hacer Es darle la vuelta A nuestra labor Y vamos a hacer Una secuencia Que es 1 punto puff 2 puntos puff 1 punto puff 2 puntos puff En cada hueco Que veamos O sea Aquí tenemos 2 puntos puff Y aquí Es como la separación De los puntos Pues aquí empezamos Con un punto puff Mirad 1 Y 2 Porque cuento El punto De la cadeneta Y cierro Con una cadeneta Al aire Me voy al siguiente Este es un doble punto puff Que habíamos hecho Y aquí Voy a hacer Un punto puff Doble 1 2 Y 3 Y cierro Con una cadeneta Cojo hebra 1 2 Y 3 Y cierro Con una cadeneta Me voy al siguiente El siguiente es este huequito Que hay aquí Entre los dos puntos Que habíamos hecho ¿Veis? Pues aquí hacemos 1 1 punto puff 1 2 Y 3 Y cerramos Así tenemos que ir haciendo Toda la vuelta Ahora le tocaría 2 puntos puff 1 2 2 Y 3 Y Cerramos Cogemos hebra Pinchamos 1 2 Y 3 Y unimos Muy bien ¿Os vais a dar en cuenta La secuencia es 1 2 1 2 Pero donde caen los dos Los dos caen En el grupito De puntos puff Y el 1 Cae en la separación Así tenemos que ir haciendo Toda la vuelta Para hacer esta flor Bueno como veis Ya hemos terminado Nuestra flor Y ahora a partir de aquí Lo que tenemos que hacer Es nuestro granny Entonces ya aquí Cuando ya terminamos Nuestra flor Lo que sí hacemos es Rematar ya el hilo Porque Tenemos que comenzar a hacer Otro tipo de punto Que es el punto granny Que en el primer cuadrado Os dije ya como se realizaba Lo apretáis bien Bueno Muy bien Pues ahora lo que tenemos que comenzar Es Con el hilo que queráis hacer El cuadradito Vamos a comenzar Mirar En el grupo de dos Porque esto Van a ir En los grupos de dos Comenzamos Con puntos cadeneta Entonces Hacemos Uno Dos Y tres cadenetas Y vamos a seguir Haciendo puntos altos Mirad Grupos de puntos altos Un punto alto ¿Os acordáis lo que era El punto alto? Tres en la hebra Pasamos por dos Y luego por uno Cogemos Hebra Pasamos Por dos Y luego por uno Aquí tenemos un grupo Ahora hacemos Un punto cadeneta al aire De separación Y Volvemos a pinchar En el mismo Y hacemos otro punto Alto Y seguimos haciendo Otro punto Alto Cogemos hebra Y hacemos otro punto Y hacemos otro punto Y que hemos hecho Dos grupitos De tres puntos altos Seguimos Ahora lo que vamos a hacer Son dos cadenetas Una Y dos al aire De separación Y nos vamos Y nos vamos al siguiente Grupito que encontremos De dos Este es uno ¿No? Y aquí Aquí tenemos otro Y aquí le vamos a hacer Uno Un grupo de tres puntos altos Es Uno Dos Y cogemos hebra Pinchamos Sacamos Este es que se me mete Por el estilito Se me deshace más Y tres Vamos al siguiente Grupito Y hacemos Este no Que es de uno Este es de dos ¿No? Hacemos dos cadenetas Uno Y dos Y dos cadenetas Y pasamos al siguiente Que está aquí Y aquí lo que tenemos que hacer Nuevamente hacer Grupitos De De puntos altos Esperad Porque El hilo que tengo Este amarillo Me encanta el color Pero es un hilo Que seguramente Que os habrá pasado alguna vez Que se deshace Y eso que me encanta El color este amarillo Otro punto Otro punto alto Dos cadenetas Perdonad En estos Es una cadeneta Que me distraigo Y Un punto alto Otro punto alto Otro punto alto Mirad ¿Veis que vamos haciendo La forma cuadrada? Las esquinas Serán Los grupitos Estos que estamos haciendo De tres puntos altos Una cadeneta de separación Tres puntos altos Y este es el centro Que lo hacemos Con un grupito De tres puntos altos Así es la secuencia Dos Uno Dos Ahora seguiremos Uno Dos Uno Dos Uno Y cerraremos Y ya veréis Como va quedando más El cuadradito Ya tenemos hecho Nuestro cuadrado ¿No veis que va haciendo Ya como la formita Del granny Que queremos realizar? Ahora vamos a cambiar De hilo Y vamos a seguir Haciendo Yo voy a utilizar Este Este mismo Este tiene un color Así como es tampado Pero yo creo que va a quedar bonito Bueno pues hacemos lo mismo Apretamos El hilito Hemos metido la hebra Y hacemos tres cadenetas Una Dos Y tres Y le damos la vuelta A nuestra labor Y comenzamos haciendo El primer granny En el huequito Que es un punto alto Contamos la cadeneta Que tenemos aquí Y Dos Hacemos Uno Y dos Y nos vamos a la siguiente El siguiente huequito Como nos esquina Hacemos tres puntos altos Mirad Tres puntos altos Tres puntos altos Pero cuando veamos la esquina Ya tenemos que realizar Los dobles Un punto alto Dos puntos altos Tres puntos altos Una cadeneta solo de separación Un punto alto Un punto alto Cogemos hebra Pinchamos Sacamos Tenemos tres Pasamos por dos Luego por uno Y seguimos Aquí No es en estos dos Estos dos son Nada Tres puntos altos Aquí tenemos que hacer Uno Y dos cadenetas al aire Y en el siguiente Uno Dos Y tres Así tenemos que ir haciendo Toda la vuelta En las esquinas Siempre haremos los dobles Y en el otro Los puntos Los tres puntos altos Sencillos Ya tenemos aquí Nuestro granny Así que Nada Solamente deciros Que Os veo en un momento Y si realizamos Muchos de estos Pues podemos hacer Una estupenda manta Yo estoy pensando En hacerme Una alfombrilla De baño Me apetecía mucho Darle un punto Así Simpático Os espero Bueno Espero que sinceramente Os haya gustado Este tutorial Es un tutorial Muy sencillo Pero muy bonito Cuando hacéis Una manta De ello Además Os ponéis Con toda la paciencia Mientras veis la televisión Una película Os quedará Ideal Para hacerlo Con restos De pequeñas Lanitas Que tengáis Solo deciros Que si os ha gustado El tutorial Os suscribáis Compartáis Y le deis un like Un beso muy fuerte De Silvia